La sesión de las 5 es un mejor CSS, planeando para no sufrir en el futuro. Si hay alguien que anda perdido, dos minutos y si no empezamos. Mi nombre es José Leiva, soy de Costa Rica. Más o menos en el 2007 empecé a trabajar en web, haciendo sitios. En el 2007 entré con Drupal y durante más o menos tres años estuve trabajando en diferentes Drupal shops en Costa Rica, haciendo Temin y Site Building. Tengo alrededor de dos años de trabajar en Backcountry. Es una empresa de e-commerce y básicamente lo que hacemos es acercar a las personas a sus pasiones. Los invito desde ya al Drupal Camp Costa Rica. Es en julio, son el 29 del 31 de julio. Quedan invitados. Desde que empecé a trabajar con Drupal me involucré en la comunidad, dando charlas y compartiendo un poco de lo que iba aprendiendo. El objetivo de la charla de hoy es que nuestro yo del futuro no nos odie. Como les dije antes, básicamente mi rol desde que empecé a trabajar ha sido en front-end. CSS, JavaScript, Site Building. He trabajado como freelance, escribiendo CSS solo en mi casa, sentado en la mesa. Y tengo desde el 2010 que he formado parte de diferentes equipos. Tenemos equipos de dos personas, de cinco personas. Ahora trabajo en esta empresa y somos alrededor de seis equipos que se encargan de diferentes partes del sitio. Y se imaginarán lo complicado que puede ser tocar, por ejemplo, los mismos archivos y no echarlo a perder. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, o lo que les voy a compartir hoy, es parte de mi experiencia, de lo que yo he aprendido, tanto en la empresa actual como en las anteriores. Tanto trabajando con proyectos Drupal como no Drupal. Punto número uno, CSS es fácil. Eso lo dicen todos los de backend. Por eso no hacen front-end, porque el CSS es demasiado fácil. CSS 101, tenemos un selector que puede ser prácticamente cualquier elemento que esté en nuestro documento de HTML. El selector le podemos pasar una propiedad de un valor. La propiedad puede ser algo para cambiar el tamaño de la fuente. Font size y el valor, la unidad. Sencillo. Nuestro bloque de reglas puede tener uno, dos, n cantidad de propiedades y valores. Y nuestro archivo CSS está formado por n cantidad de bloques de reglas. Fácil, ¿verdad? CSS lo usamos entonces para qué? Para darle estilos, trabajar la presentación de nuestros sitios o de nuestras aplicaciones. Escribir CSS es muy sencillo. Pero, algunos ejemplos de la vida real. Para los que conocen un poco de Drupal, pueden ver hacia dónde vamos. Uno, dos, tres, cuatro selectores para poner un color de fondo. Eso es de un proyecto real. Los que conocen views, uno y dos, tres selectores, dos de los cuales están concatenados. Igual, agrupamos selectores, lo cual es una buena práctica, no tiene nada de malo. Pero, ¿para qué tener un, dos, tres, cuatro, cinco selectores diferentes si podríamos tener solamente uno? ¿Qué es lo que pueden ver ahí? Bueno, alta especificidad. Yo asumo que los que están acá tienen conocimiento de CSS. El viaje que vamos a hacer es un panorama desde arriba. No vamos a entrar a cosas específicas. Estos ejemplos, ¿qué problemas tienen? Alta especificidad. Por ejemplo, en este, la segunda selector, tenemos un class y un id. Si yo quisiera, por una u otra razón, sobre escribir una de estas reglas, tendría que elevar la especificidad. Alta dependencia del HTML. Si vieron, por ejemplo, cualquiera de los casos, por ejemplo, el de views, si quitamos uno de los selectores, la regla deja funcionar. O si, por ejemplo, tocamos nuestro código HTML y modificamos, limpiamos un poco el views, ya no va a funcionar tampoco. Golpea performance. Todos saben que el browser lee de derecha a izquierda. Y entre más rápido haga un match con la regla que anda buscando el selector para aplicar los estilos, es mayor la performance. Y son difíciles de reutilizar. O sea, todos esos ejemplos que les mostré están amarrados a un caso o a un bloque de HTML específico. Y una carita triste. Otra vez, escribir CSS es sumamente sencillo. O sea, cualquiera con la pequeña introducción que les di lo podría hacer. ¿Qué es lo que pasa? La arquitectura de un proyecto no es sencillo. Eso conlleva tiempo, conlleva planeación y conlleva cierta organización. Y cuando hablemos de arquitectura, que es un tema que está muy de moda hoy en día, nos vamos a estar refiriendo a que son herramientas, a que es planeación y que es escribir código, o CSS en nuestro caso, de manera en que sea código de calidad. Y algunos elementos que podrían decir que nuestro código es de calidad es, por ejemplo, performance. Otra vez. ¿Qué tan reusable es ese código que tenemos? Nuestro código hace lo que debería hacer y si es mantenible y escalable. Esos son algunos elementos para decir si nuestro código es de calidad o no. Para mí, lo más importante es la mantenibilidad y la escalabilidad del código. Y a eso le vamos a poner una carita feliz. Entonces, para poder llegar a ese código de calidad que ocupamos, en muchos casos lo que vamos a ocupar es repensar incluso desde los procesos y nuestro flujo de trabajo. Piensen en la gente de backend. La gente de backend tiene una gran planeación. O sea, si ustedes van a escribir un widget de JavaScript, difícilmente se van a sentar, van a empezar a volar código y ver si funciona. Y si no funciona, lo vuelven a hacer. Y si no funciona, lo vuelven a hacer. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos. Normalmente planeamos y organizamos cómo vamos a trabajar. ¿Qué tienen los amigos de backend? Tienen variables, parciales, tienen objetos. Ahora todo es orientado a objetos. JavaScript es orientado a objetos. Y manejan todo lo que es la parte de abstracción. ¿Eso qué les da? Les da la posibilidad de enfrentarse al cambio y a la complejidad de los sistemas de hoy en día. El frontend no se queda atrás. O sea, construir un sitio web ahora es mucho más difícil que hace cinco años. Ahora cada vez tenemos más capas. Cada vez es más importante el performance. Cada vez es más importante que nuestro proyecto sea mantenible y escalable. Y eso le mete elementos de complejidad. Entonces, parte de las metodologías que se están utilizando para la parte de CSS es OOCSS, BEM y SMACS. Estos tres no son librerías, no son frameworks, son metodologías de trabajo. Y lo que nos plantean son cómo entender el todo y sus partes. Cómo organizar y cómo estructurar nuestro código. Y funciona tanto para CSS, digamos vainilla normal. O puede funcionar con preprocesadores de CSS. Entonces, retomando, cualquiera de estas tres metodologías, no es de que si decimos vamos a trabajar con SMACS y simplemente porque trabajemos con SMACS se nos van a solucionar los problemas. Sería un error. Donde yo trabajo usamos un mix de los tres. Básicamente es estudiar, agarrar la información que está en la web gratis. Hay cantidad de libros, artículos, videos, etc. Y es podernos apropiar de las partes que más nos interesan y las partes que se ajustan a nuestro proyecto. Estábamos hablando también sobre preprocesadores. Al inicio les decía que los amigos de backend tienen variables, tienen constantes, tienen parciales. Tienen un montón de cosas que en CSS normal no tenemos. Entonces, los preprocesadores vienen a llenar esos vacíos. Ahora con SAS o con LES o con Stylus podemos tener variables, podemos tener mixings, podemos trabajar con parciales. Y es más fácil abstraer el código que nos interesa o sobre el que vamos a trabajar. Para los que no tengan claro que es un preprocesador, es básicamente una capa más en nuestro CSS, por así decirlo. Si vamos a trabajar con SAS, que en este caso la sintaxis es SS, escribiríamos prácticamente en sintaxis de SAS, que es muy parecido a CSS. SAS compilaría lo que escribimos y el output va a ser CSS. Es simplemente una capa más y esta capa de abstracción nos da funcionalidades que CSS no nos da. ¿Qué pasa con esos preprocesadores? Son excelentes, son una excelente herramienta siempre y cuando los usemos correctamente. Podemos dividir nuestro código en pedazos más pequeños, nos proveen abstracción y, muy importante, no reemplazan saber CSS ni tampoco van a reemplazar que tanto entendamos sobre arquitectura. Son excelentes si se usan correctamente. Muy sencillo, un selector Foo y después tenemos otro bloque de reglas en el que tenemos un selector descendiente que es SA. Foo es el selector padre y si tuviéramos más elementos adentro de Foo tendríamos que seguir haciendo Foo el selector, Foo el selector, Foo el selector. Less o SAS nos dan esta funcionalidad que es de anidar. Podríamos hacer algo como esto en SAS. Dentro de Foo yo podría declarar las reglas que aplican a SA. Es súper sencillo. Es una de las funcionalidades básicas cuando uno empieza a trabajar con procesadores y es bastante útil. ¿Para qué más sirve? Nos ahorra tiempo. ¿Qué es lo que pasa? También es una de las que es más mal utilizadas. Esto igual de un proyecto real, SAS están anidando y están anidando cuatro niveles. Y ese sería el output. Una vez que ha sido compilado nuestro código. Yo creo que difícilmente si estuviéramos escribiendo CSS vainilla haríamos algo como esto. Nos dispararíamos en un pie si estuviéramos haciendo algo como eso con cada bloque de reglas. Hay que tener mucho cuidado con la anidación. No anidar exactamente a cómo está la estructura de nuestro HTML. Es algo muy común. Podemos tener un bloque y adentro del bloque tenemos diferentes elementos. Y empezamos a anidar nuestro código para que haga un match con el HTML. Ahí lo que estamos haciendo es ligando o amarrando cada vez más nuestras reglas de CSS con el HTML. Hay que tener mucho cuidado con el output. Otra vez, cuando estamos escribiendo es muy sencillo hacer esto. Es muy muy fácil. Y si no estamos vigilando el output vamos a seguir construyendo reglas como estas. Si podemos, evitar anidación. Y hay una regla general que uno no debería anidar más allá de tres niveles. Estos últimos dos puntos ¿por qué? Porque es una manera de mantener la especificidad de nuestro código a un nivel similar. Otro de los puntos importantes de los preprocesadores es que nos permiten dividir en pequeños pedazos nuestro código. No sé cuántos de ustedes los Drupaleros han hecho cosas como estas. Esto lo saqué de uno de un Drupal 6 o uno de los últimos Drupal 7 que hice sin SAS. Para mí esto era pan de cada día. Creaba archivos de CSS específicos para cosas específicas. Por ejemplo, tenía uno para mi reset, uno para cosas relacionadas con Drupal, sobre escribir paginador o los menús. Tenía un CSS como base, para layout, para typo, todo lo que era tipografías. Y si había algo que me estaba incluyendo, un módulo y que yo no quería, usaba por ejemplo esta técnica que le decían FOT. ¿Cuántos la han usado? Nadie. Básicamente, FOT es fuck off and die. Ahí lo que le estábamos diciendo desde el archivo .info es búsqueme este archivo en este folder. Como el archivo no existe, básicamente no hay un request, no lo manda a llamar y no lo incluye. Entonces, el primer archivo es del módulo de display suite. Y para no tener que estar sobre escribiendo todo lo que venía de ese archivo, simplemente mataba el llamado a ese archivo. Cuando empiezo a trabajar con SAS, básicamente la sección de mi CSS queda en una línea. Y el FOT lo moví a Magic. Magic, si alguno fue a la charla anterior de Ian Carrico, hizo una pequeña intro de Magic. Magic es un módulo bastante interesante para la parte de frontend. Una de las funcionalidades de Magic es que podemos indicarle cuáles archivos de CSS no queremos cargar. Punto. Esto es básicamente un pantallazo de lo que es mi screen.scss. Como vieron en el slide anterior, yo solamente cargo un archivo. Pero toda la lógica de dividir en pequeños pedazos mi CSS ahora lo puedo hacer por medio de parciales. Entonces, en un parcial simplemente cargo lo que son variables, mixings. En otro, lo relacionado con páginas, lo relacionado con patrones, con layout, con módulos, etc. Y esto es como una radiografía de la estructura básica para uno de los proyectos. Igual, solamente tengo un archivo que es el que se va a compilar, que es el screen.scss. Los otros archivos que tienen una raya abajo antes se llaman parciales. Esos archivos, si yo no los llamo, no se van a compilar. ¿Eso qué significa? Que no van a generar código. Yo podría desgranar toda la estructura de mi sitio en diferentes parciales y si no los llamo desde un archivo que se va a compilar, todo eso es código que no vamos a tener. Por ejemplo, este es lo que yo tendría en uno de los archivos más pequeños que tengo. Que es parte del folder de patrones. Que es simplemente una regla relacionada con mis links. Si tuviera componentes, mis componentes podrían estar formados por diferentes patrones. ¿Cuál es la ventaja de tener parciales? Archivos tan pequeños. Piensen por ejemplo, otra vez, trabajando en equipo, si tenemos un mal merge. Si tenemos un mal merge, un archivo de ese tamaño, encontrar el error y solucionar el mal merge es sumamente sencillo. Ahora piensen en solucionar un mal merge en un archivo de 2000 líneas de CSS. Otra vez, es como para matarse solo. Otro de los buenos puntos de los preprocesadores es que nos proveen abstracción. Pensar en objetos o en abstracciones y desgranar esos componentes en piezas pequeñas debería ser como nuestra meta cuando empezamos a trabajar con un proyecto. En una charla anterior que era sobre UX, el speaker decía que la parte de side building y teming no empieza en el momento en el que instalamos Drupal en un servidor de pruebas. Sino que empieza desde el mismo momento en el que hablamos con el cliente. ¿Por qué? Porque una vez que hacemos el primer contacto con el cliente, levantando requerimientos, podemos empezar a pensar cómo queremos estructurar el proyecto. Cuando yo he trabajado en equipos en los que me ha tocado hacer side building y teming, normalmente uno levanta un documento y empieza a decir ok, para este tipo de contenido vamos a tener estos campos. Y va a estar estructurado de esta manera. Una vez con eso listo empezamos a limpiar el HTML. Muchas veces nos quejamos de Drupal y de su markup y de su CSS hinchado y de que tan sucio es, etc. Pero si no hacemos nada para limpiar eso, vamos a tener ese problema siempre. Cuando yo trabajo con estos equipos, normalmente lo que hacemos es, tomamos un tiempo, una vez que hemos planeado y ya sabemos cómo se va a ver cada tipo de contenido, cómo van a ser las vistas, cómo van a ser los bloques. Ahora sí, empezamos a usar las mismas funcionalidades, por ejemplo, de Drupal. ¿Para qué? Para limpiar ese markup. O sea, ya Views 3 con Drupal 7, todos los que han trabajado con Drupal saben. Tenemos opciones que nos permiten elegir para un campo qué markup queremos. O si queremos ponerle una clase. Tenemos módulos como Block Class que nos permite ponerle a cada bloque una clase específica. Tenemos módulos como Display Suite que son súper poderosos también. ¿Por qué es importante pensar en objetos sin abstracciones? Bueno, porque son reutilizables. Y lo que les decía de Views. En este caso, esto es un pequeño ejemplo de un objeto. O sea, mi objeto va a tener una clase que se llama Promobox. Y adentro de Promobox yo tengo un título que es un H3. Es una manera bastante sencilla de darle estilos, por ejemplo, a un título. Pero, ¿qué pasa si resulta que en cierta sección del sitio no van a ser H3 sino que van a ser H4? Una solución súper sencilla sería hacer esto, ¿verdad? Agrupar otra vez selectores. Pero seguimos amarrados al markup. ¿Qué pasa si va a ser un H5? O si va a ser un P. O si va a ser uno de los expand default de Drupal. Nuestro bloque de selectores se va a hacer gigante. Como uno de los primeros ejemplos que vimos. Una de las opciones sencillas sería, por ejemplo, ponerle un class. Y ahora sí, mi titular puede ser cualquier elemento. ¿Qué es lo único que yo tendría que hacer? Ponerle a ese titular o a ese elemento el class. Un ejemplo más. Esto también es súper común. Y el primer selector es una de las cosas que tenemos que evitar. Ahí estamos sobrecalificando selectores. O sea, estamos diciéndole, para poder utilizar esta clase ProductList solamente va a funcionar con elementos OL. ¿Qué pasa si vas a hacer un OL? Ya mis reglas no van a servir. Esto lo estaríamos mejorando un poco. Ya no estaría amarrado el primer selector al markup. Pero sigue siendo un poco, digamos, tallado o amarrado al markup. ¿Por qué? Porque el selector key o el selector al que estamos haciendo target es un LI. ¿Qué pasa otra vez si no queremos que sea un LI? El primer caso sería una buena solución. Podríamos igual tener un class y le aplicamos ese class a los elementos que queramos. O, del todo, dejarlo como un elemento solo. ¿Por qué? Porque puede ser que lo vayamos a usar en diferentes partes. Vean que el ejemplo número 2 es un P y en el ejemplo 3 es un D. El primer ejemplo, muchas veces esto se ve como una mala práctica. O sea, empezar a ponerle clases a todos. Y a eso normalmente le hemos llamado divitis. Y lo que yo he aprendido a golpes y leyendo y viendo es que hay que tener mucho cuidado con los dogmas. O sea, durante mucho tiempo le hemos tenido miedo a la divitis, pero si algo como lo que vimos en el slide pasado nos funciona y sirve para el proyecto y sirve para el equipo, no hay una razón para descartarlo. Y sumamente importante, sentido común, ¿verdad? Cuando escribamos patrones, hacerlo una vez y que esos patrones sean reutilizables. Por ejemplo, podríamos tener para proyectos de tipo multisite, podríamos tener un tema base y en ese tema base tener n cantidad de patrones, cada uno en su parcial y solamente crear estructuras sin estilos, por así decirlo, relacionados con branding o como de skin. Y después en los temas hijos nada más tendríamos que agregar las partes relacionadas con el branding del sitio específico. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque entre más gente esté trabajando, vamos a tener más problemas. Es muy fácil para mí, si estoy trabajando solo en un proyecto, escoger qué preprocesador voy a utilizar, escoger cómo voy a nombrar las clases, escoger cómo voy a organizar mis archivos. Es sumamente sencillo. Pero, ¿qué pasa si somos 10 o 20 personas las que estamos trabajando? Es importante que nuestro equipo de trabajo todos tengamos un conocimiento similar. Y una manera para poder lograr eso es por medio de charlas o tech talks entre el equipo. Otro punto muy importante para disminuir ese problema de más gente tocando el código es buenas prácticas. Y por buenas prácticas me refiero por ejemplo a sintaxis, a cómo vamos a darle formato a nuestro código, cómo son las convenciones para nombrar, etc. Cualquiera que haya entrado a Drupal puede ver que Drupal lleva ciertas convenciones. Si ustedes van a contribuir un tema o un módulo tienen que seguir y cumplir con las convenciones, con el código de estándar. O sea, cosas tan sencillas como los espacios. Hay gente que para intentar usa dos espacios, cuatro espacios. Hay gente que usa tabs y es todo un debate alrededor de eso. Con algo tan insignificante. Pero, cuando estamos trabajando en equipo, cosas tan insignificantes son importantes. ¿Por qué? Porque mi código debería poder ser interpretado por cualquiera de mis compañeros. Y yo debería de poder leer el código de mis compañeros de arriba a abajo y poder entender qué es lo que están haciendo. Esto es una regla y este bloque tiene, por ejemplo, está siguiendo una convención para nombrarse. Hay un espacio entre el selector y el bracket. Cada propiedad o cada declaración está en su propia línea. Si lo pueden ver, está ordenado alfabéticamente. Usa short hands para colores. Otra vez, es como bastante tonto poner un ejemplo como estos. Pero, cuando estamos trabajando en proyectos grandes, esto marca la diferencia entre qué tan rápido o qué tan lento podemos hacer un cambio o podemos hacer un ajuste en el código. Si ya tenemos definidos nuestro código de estándar a nivel de equipo y estamos usando SAS, Grunt tiene un task que se llama SCSSLint. Y básicamente nosotros podemos configurar qué opciones queremos que valide al momento de compilar. O sea, cosas tan sencillas como vamos a usar doble quote o single quote. Cada propiedad va a estar en su propia línea. Si trabajamos en equipo otra vez y hacemos code reviews, esto podría ser una herramienta muy útil para que cuando estamos compilando localmente, poder validar las cosas básicas del código de estándar del equipo. Y una vez que llega el código a code review, nos podemos enfocar en las cosas importantes. Digamos, en la lógica del código, en la reutilización del código y no desviarnos datos con cosas como, hey, cambiá de dos a cuatro tabs la identación que hiciste. O, hey, recordá que cada propiedad tiene que ir en su propia línea. Dentro de, siguiendo la misma línea, algo importante que tenemos que tener dentro del equipo son los naming conventions. Este es un quote que forma parte de la documentación interna del equipo en el que yo trabajo. Y es como el encabezado, antes de entrar en la descripción, de cómo vamos a manejar los nombres de cada clase o de cada elemento. SMAX, BEN y OOCSS, cada uno de ellos tienen principios que nos pueden ayudar y facilitar el nombrar elementos. Nosotros seguimos OOCSS y básicamente los principios son cuatro. Claridad. Cada selector que nombramos tiene que ser sumamente claro, tiene que ser semántico en el sentido, no en el sentido de HTML cuando decíamos, ok, semántico es que si voy a tener un bloque de texto y es un párrafo, debería marcarlo con un P, no con un div. De ese lado, lo que nos referimos con semántico es que ese selector o ese class que estoy nombrando, debería de representar algo. Y debería ser bastante sencillo de saber que tiene que ser genérico. ¿Por qué? Porque debería de poder ser reutilizado, no solamente en el sitio en el que estamos trabajando, sino prácticamente en cualquier sitio. Piensen en los clases de views. O sea, si ustedes piensan mover su código CSS a otro proyecto en el que no tengan instalado views, no pueden reutilizar ningún componente. Y tiene que ser breve. ¿Por qué? Por performance. Y cada bit cuenta. Claro, aquí hay que señalar algo importante que nunca tenemos que sacrificar claridad por brevedad. Es mucho más importante ser claro y que alguien más del equipo pueda entender que usar nombres cortos. Estos son algunos ejemplos de cómo nombrar. Por ejemplo, estos son clases que vienen siendo como modificadores. Por ejemplo, el primero, si estamos trabajando y vamos a habilitar alguna funcionalidad para touch. Bueno, podemos usar una clase como isTouch. Si tenemos algo que quede desde JavaScript, le vamos a agregar una clase a un elemento para poderlo ocultar. Se puede llamar isHidden y así sucesivamente. Un ejemplo. Podemos tener un tab y dentro de ese bloque, dentro de ese objeto tab, tener un selector. IsSelected. Aquí lo importante es que al momento del output, lo que yo estoy declarando dentro de isSelected solamente va a afectar cuando esté concatenado con un tab. O sea, yo podría tener 20 clases isSelected para diferentes objetos, pero si los encapsulo de esta manera no se van a ver afectados unos con otros. Un ejemplo de un objeto. Este es mi objeto botón. Una clase sencilla. Cualquiera de mi equipo que lo vea, se llama .btn, sabe que es un botón. Un par de clases padre e hijo. Ahí hay una relación. Y eso lo podríamos incluso simplificar mal. Eso no está mal, pero lo podríamos simplificar más. Podría funcionar de esta manera. O sea, ser más específicos. Y nuestro objeto product list, tener sus propias reglas y en un bloque de reglas aparte, tener lo relacionado con nuestro objeto product list también. Otra vez, ¿por qué? Porque de esta manera podemos mantener la especificidad a un mismo nivel. Si yo hiciera algo como esto y por A o por B quisiera sobreescribir lo relacionado con irentomp, tendría que elevar el nivel de especificidad de mi selector para poder sobreescribirlo. Hay que tener en cuenta también el contexto en el que estamos trabajando y recordar que los cambios de estilo solamente deberían de afectar a elementos que cambian por página y no a objetos. ¿A qué me refiero con eso? Esto es muy común en Drupal. En el body tenemos clases como cart o como front o cuando está logueado o cuando no. Y puede ser que en la página de cart yo quiero que la columna de sidebar o la columna de mycontent tengan un diseño o ciertas reglas diferentes a lo que está en el resto del sitio. Es completamente válido. ¿Qué no es una buena idea? Hacer algo como esto. Si yo tengo mi objeto promo box y en el sidebar quiero sobreescribirle el color de fondo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos amarrando a la estructura. Es más fácil realizar algo que se le llama subclassing. Que es básicamente a mi elemento agregarle una segunda clase. En este caso lo que estamos haciendo es uso de la cascada. La segunda clase promo box dark va a sobreescribir el color por cascada. En este caso estamos amarrándonos a que la clase cyber exista. Si la clase cyber no existe no va a funcionar. En este caso, otra vez, usando algo como el block class podríamos agregar diferentes clases a nuestros bloques. Y ya no importa si ese bloque está en el sidebar o no está en el sidebar o si está en el head o no está en el head, las reglas van a aplicar. Siguiendo lo mismo de subclassing, SAS tiene una funcionalidad que se llama extend. Si ustedes vieron en el side anterior, tengo que tener dos clases diferentes. Son dos bloques diferentes. En este caso, yo tengo dos bloques de clases. Pero mi elemento solamente va a recibir una clase. ¿Por qué? Porque en promo box dark yo estoy extendiendo lo que está en promo box. El output de eso sería algo como esto. Extend agrupa tanto la clase base, que en este caso es promo box, como la clase promo box dark en la cual estamos extendiendo promo box. Sí. Entonces, me da este caso. . . . . . La idea sería que ese bloque pueda estar en cualquier lado y no dependa del sidebar. Algunos cuidados que hay que tener con el extend es algo como esto. Digamos que los tres puntos entre la última clase, entre el último bloque y los demás es un archivo completamente aparte. Va a pasar esto. Promorap, Promover, Dark, no existe. Si ustedes lo ven acá. Pero extend, por la manera en que funciona, hace un extend de todo lo que tenga que ver con Promodox. Y eso es de volverse loco si usamos el extend de manera extendida a lo largo del codebase. Si por A o por B quisiéramos usar extend, hay una alternativa que es mucho más limpia y mucho más sencilla de usar que se llama Placeholder o Silent Class. A diferencia de en el extend que lo que extendemos es una clase, en este caso lo que usamos es un porcentaje. Y en el primer bloque, ahí declararíamos todas las reglas que queremos que sean como generales y después para cada uno de mis botones voy a extender el Placeholder que es la que tiene el porcentaje. Y dentro de cada uno de esos bloques únicamente agregaría cosas diferentes. Digamos, para el positive, no sé, un background verde y para el negative, un background rojo. Y el output sería algo como esto. O sea, es mucho más limpio que el extend. Incluso este ejemplo tiene más sentido que el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque todos tienen una relación. Muchas veces queremos tener nombres únicos por alguna razón. Piensen, por ejemplo, cuando trabajamos con JavaScript y le ponemos un ID a un elemento para que sirva como un ancor. Pero, ¿qué pasa si ese selector que queremos utilizar para JavaScript se va a repetir en más de un elemento? Una solución para eso sería utilizar prefijos. En este ejemplo, dentro de mi Class tengo tres clases. Pero tengo diferentes prefijos. Tengo uno con el prefijo UI, uno con el prefijo JS y uno con el prefijo QA. A lo interno del equipo, nosotros lo que utilizamos es QA para las pruebas de Selenium. Entonces, esos son los selectores que utiliza. Si ocupo un hook para JavaScript, utilizamos el selector con el prefijo JS. Y si el elemento con el que estoy trabajando, ocupo el estilo, únicamente utilizaría el Class que tenga el prefijo UI. ¿Esto para qué nos sirve? Si en algún momento se necesita hacer un cambio en ese elemento, nosotros sabemos que podemos borrar o que no podemos borrar. Si un widget se va a sacar del codebase, simplemente se busca los elementos que tengan estas clases y se pueden eliminar sin ningún problema. Y uno sabe de que no vas a matar o que no vas a echar a perder ningún otro parcial o que ningún otro objeto, ningún otro componente se va a ver afectado. ¿Qué es importante de todo esto que les acabo de decir? Hay que tener una convención. Tenemos que tenerla documentada. Y es importante y lo más difícil de eso es adherirse a esa convención. Un par de lecturas recomendadas sobre nombrar cosas. Punto número tres entonces, documentar. Internamente nosotros usamos una herramienta que se llama Confluence. Hay gente que lo pone abierto, como los de Copen, y es como su código estándar. Pero lo que yo he visto que funciona más son los comentarios. ¿Por qué? Ya sea que lo tengamos en nuestro sitio web toda la información o que tengamos una herramienta en nuestra internet como Confluence, es muy fácil que se desactualice. ¿Por qué? Porque mes a mes pueden cambiar a alguna información y si no lo modificamos la gente no va a llegar y no va a saber. En cambio, si trabajamos directamente con comentarios en nuestro código, es sumamente sencillo, es sumamente rápido y siempre lo tenemos a mano. Estos son comentarios default o estándar para CSS. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho siempre tener una tabla de contenidos al inicio y nombrar cada una de las secciones en las que tengo reglas relacionadas. Y después, en el momento en el que yo voy a crear los bloques para esa sección, tengo un título de sección y es el mismo nombre que en la tabla de contenidos arriba, reset. Pero aprendí que si uno le ponía un carácter que no tenemos en el CSS o que no vamos a utilizar, como en este caso, el igual. Si yo voy a hacer una búsqueda hago control F, igual reset o igual R y me brinca de una vez ahí. O sea, es como bastante simple, pero tengo un amigo que dice que los mejores developers son los más vagos. O sea, que nos gusta todo como fácil y rápido. Títulos específicos, comentarios específicos para un bloque. Si ocupamos sobre escribir algo, si tenemos, no sé, una regla en la que estamos poniéndole un important, podemos tener una descripción de por qué estamos usando important o por qué esa regla o ese bloque está en un lugar en el que no debería estar. Ya estos son con comentarios de sintaxis para SASS. En mi parcial de mixing, puedo tener un mixing y tener una breve descripción de lo que hace ese mixing con un ejemplo de cómo llamar el mixing. Si tuviera parámetros, podría decir, ok, cuáles son los parámetros y cómo los paso, como en este caso. Y eso es documentación que día a día podríamos, si hay un cambio, si un mixing se va a sacar, simplemente se borra. Si metemos un nuevo mixing, se mete directamente en el parcial, se pone el comentario, cómo funciona un ejemplo y nuestra documentación siempre está al día. Retomando los puntos anteriores, podemos ver que CSS no es el problema y no siempre es el problema. Muchas veces el problema es que trabajamos con muchas personas, o sea, nuestro equipo es grande y hay tal vez falta de conocimiento entre los diferentes miembros del equipo, entre los diferentes miembros del equipo usamos, no sé, diferentes técnicas o usamos un approach diferente para escribir CSS, ahí radica el problema. Ahora sí, aterrizando, todo lo que hemos venido hablando, es importante el pragmatismo sobre la perfección. Tener un good enough hoy es mucho mejor que tener algo perfecto mañana. Ya sea que empecemos a trabajar con alguna de las metodologías que mencioné antes, que usemos preprocesadores o no, es importante repensar cómo estamos trabajando y preparar nuestro code base para los cambios y para el futuro. El código del equipo debe ser un libro que cualquiera puede leer. No un diario personal que solamente yo entiendo o que solamente alguien más entiende. Porque es muy frecuente que el que sabía cómo funcionaban las funciones del code base lo despidieron o se fue y ahora cómo hacemos para modificar, digamos, un mixing si no entendemos cómo funcionan las funciones. Escribimos menos CSS, entre más abstraigamos nuestro código y lo simplifiquemos, vamos a tener menos partes movibles y esto nos da la ventaja de que podemos reducir las fallas. ¿Por qué? Porque cada parte movible es una falla potencial. Entonces, cada vez que podamos reducir features o código, eso es bienvenido. Y la modularidad en CSS no es realmente la meta. Mantenibilidad es la meta. Si el CSS es modular, pero es difícil de mantener, entonces no estamos logrando lo que queremos. ¿Por qué? Porque, otra vez, el objetivo es que en el futuro, que dentro de un mes o dentro de un año, cuando estemos trabajando en este mismo proyecto, darle mantenibilidad o escalar el proyecto tiene que ser sencillo. O sea, no podemos pensar solamente en hoy y en usar, por ejemplo, las últimas funcionalidades de SASS o de LES o lo que sea y olvidarnos de la parte importante. Y muchas gracias. Eso es lo que les traigo. Los slides van a estar en esta dirección. Otra vez, quedan invitados al DrupalCamp. Y pueden evaluar la sesión cuando tengan... ¿Preguntas? Un poco era ver si nos puedes dar una sugerencia, cómo organizar la parte de responsive. Si partes en componentes le partirías por los breakpoints que tiene o dentro del componente, en el caso de que tengas que utilizar media queries especialmente. Vamos a ver. Una de las cosas, de las funcionalidades que tiene SASS es que podemos anidar dentro de un mismo bloque media queries. Normalmente, con CSS normal o con CSS vainilla, escribíamos como todas las reglas y después abríamos como la parte de media queries y adentro de esa sección sobre escribíamos o ampliábamos las reglas. SASS o LESS nos permiten extender esas funcionalidades, usar variables para manejar los breakpoints y otra vez anidar dentro de un mismo selector, dentro de un mismo bloque, lo que sea relacionado con ese objeto. Normalmente, yo no manejaría en un archivo aparte, lo relacionado con responsive porque se puede volver un poco complicado al momento de darle mantenibilidad o hacer un cambio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tendrías que ir a otro archivo a hacer el cambio. Si yo tengo un bloque y ese bloque es, no sé, el header, dentro de las reglas de mi header y dentro de mi archivo, no sé, header.sss, ahí escribiría lo relacionado, ya sea para responsive o no responsive. Igual, ya a hoy, 2015, hay que dejar de pensar como en responsive, o sea, ya eso debe ser parte de nuestro flujo, ¿verdad? O sea, no, hay gente que todavía quiere como cobrar extra diciendo, hey, quiere que su sitio sea responsive o no, ya eso, o sea, ya pasó, ya jugó hace cuatro años y era como válido. Ahora, los breakpoints, es como la parte más fácil de un proyecto responsive, hay cosas más complicadas y más complejas por las que a uno le pagan realmente, que es definir o no un breakpoint. Bueno, mi pregunta es acerca de las herramientas y cómo las usas, y mi experiencia, por ejemplo, ha sido de que yo no soy grupa-themer, no soy front-end developer, pero más bien soy backend developer. Entonces, yo hago las cosas, digamos que trato de hacerlo todo en CSS para no meterme en líos en ningún lugar más. Pero, por ejemplo, si utilizamos esa técnica de CSS y hago un cambio en alguno de los módulos o alguno de los parciales, entonces, el problema ahí para mí representaría que si hago ese cambio, yo no lo puedo ver automáticamente hasta que yo recompile todos los demás parciales. Entonces, ¿hay alguna forma, alguna herramienta en la cual yo pueda ver si hago un cambio en algún elemento rápidamente? Vamos a ver, si tienes algo como esto y digamos que vos haces un cambio en las variables. Variables es un parcial. Ya por default, cuando vos corres Sass para que compile, él tiene una funcionalidad que se llama Watch. Donde él ve o detecta un cambio en variables, autocomáticamente corre el compilador. Y por default, si ya tienes un archivo como el screen, que es donde estoy importando todos mis parciales, el homólogo que sería screen.css va a tener el cambio. Si vos crees que sea todavía más rápido, puedes utilizar una herramienta como Live Reload. O sea, vos instalas Live Reload y en el momento en que él detecta un cambio, o sea, la página que tengas abierta en la que estés trabajando se va a refrescar. Saludos. Una pregunta. Bueno, yo trabajo con Sass, pero trabajo en ambiente de desarrollo. ¿Cómo lo haces tú? ¿Trabajas con Sass también en producción? O si no lo haces en producción, trabajas CSS duro cuando tienes que hacer algún cambio y te olvidas de sitio en desarrollo, pues ya si haces un cambio en CSS arriba, pues ya no vas a estar sincronizados los sitios de desarrollo y producción. O sea, ¿cómo lo haces en ese caso? ¿Qué recomiendas? ¿O se utiliza en producción o solamente en desarrollo y listo? Respuesta corta, local, digamos, en ambientes de desarrollo. O sea, no me parece demasiado peligroso estar haciendo cambios directamente en producción. Es una mala práctica. En algún momento todos lo hemos hecho, es como normal. A golpes uno aprende que no hay que hacerlo. Pero lo mejor es trabajar local, ya sea que trabajes solo, trabajes en equipo, trabaja local, tienes toda tu configuración local, tienes Sass local, corriendo local, compilando local. Y una vez que tengas todo listo, únicamente subís a tu servidor de producción el archivo compilado. Yo no haría un cambio en producción, digamos, ya hoy, con todo lo malo que me ha pasado. Yo no haría un cambio directo en producción, por más pequeño que sea, trataría de hacerlo local, otra vez compila y sube lo compilado. palabra municipal. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Todo bien? Ok, gracias por venir. Gracias, contrataba.